¿Empezó la parte más ruda de esta aventura? Estaba en mitad de camino, apenas a mitad de camino Se están burlando de mí Te deseamos Luego de salir de Canoago hicimos otro pequeño viaje por carretera de una hora Hasta donde estamos en este momento A la pequeña y pintoresca ciudad de Bejuma También en el estado Carabobo Esta vez con la intención de visitar este lugar tan interesante en el que estamos Otra hacienda Pero esta, una hacienda completamente diferente a la hacienda San Cayetano Esta es la hacienda La Calceta Esta hacienda, a diferencia, está dedicada al turismo con propósito y a la aventura Mientras tanto, antes de desayunar Tenemos la posibilidad de hacer un paseo muy bonito Y obviamente durante todo nuestro día en la hacienda Quiero aprovechar de hacer todos los paseos que me sean posibles Así que nos despertamos muy muy temprano No son ni las 8 de la mañana y ya estamos súper activos Porque vamos a ir a un jardín de flores Para comenzar esta mañana con las mejores vibras Y lanzarnos a la aventura como bien se debe Miren que belleza, es un pavo real pero sin lo real Y miren ahí arriba las guacamayas Wow, que bonito se ve esto, no me había dado cuenta antes de comenzar a grabar Acabamos de llegar a la entrada del jardín de las flores exóticas Y estamos comenzando nuestra entrada a un jardín de flores Que tiene túneles naturales bastante interesantes Se ve muy bonito Y empiezo como a sentirme en Jurassic Park una vez más Wow, una musa velutina Estoy demasiado impresionado de la paz que se siente Solo hagan silencio un segundo ¿Vieron que bonito este sonido? A ver el paraíso Esto me recuerda demasiado a la película de Opie Miren, acaba de aparecer un dinosaurio Y mira, acá están los sistemas de riego Con los que alimentan a las plantas todos los días Bueno miren, vamos a entrar por unos túneles súper románticos de Azahar Vamos a sentir relación, vamos a respirar profundo Azahar Bueno, túnel Miren, otro túnel por aquí Pasamos, otro túnel Terminamos en un laberinto perdido Miren, por aquí otro túnel Y creo que ya salimos, ¿no? Sí, ya salimos Miren, hablando de flores exóticas Esto es como lo más exótico que he visto ¿Qué flor tan interesante? ¿Será que si la toco? Me da Miren qué bonito este lugar Está perfecto por si vienes con tu novia Novio, con tu novie A sentarte y darte unos besitos bien adorables Y ahora sí, una vez más Aquí debería estar sonando La banda sonora de Jurassic Park Pero de manera natural Ni siquiera hay que incluirla en la edición Porque estamos entrando a un lugar con árboles muy altos Miren qué bonito se ve este río Lamentablemente no se puede entrar Creo que esta cerca lo marca demasiado bien No, no, no puede No rompas la ley, por favor Y por acá tenemos otro camino alterno Que siento que nos va a lanzar a la entrada del jardín Para también subir por donde entramos Como al lobby del hacienda Voy a seguir por acá porque me parece como el más curioso Además de que seguimos pasando por flores En el otro solo era como una línea recta hasta la hacienda Continuamos porque ¿sabes qué? Ahí estoy solo Y ahora sí, ya recorrido este hermoso lugar Vamos camino a desayunar Creo que es la cosa que más estoy esperando Desde el momento en que me desperté Porque ya tengo bastante hambre Nos vemos allá arriba, muchachoides Cansado, espero lo logré Hola, guapa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ajá, para ver Te llamo Merengue Merengue, hola Merengue, ¿cómo estás? Me encanta que les tienen nombres a todas las guacamayas ¡Ay, qué lindo! ¿Podrías hablarme un poquito sobre la hacienda? Bueno, la hacienda La Calceta Tiene aparte que tiene 800 metros de terreno Para conocer y visitar Es una hacienda totalmente natural Así que tiene muchos sitios para visitar De cascadas, animales Todos los animales que tenemos Están conservados en muy buen estado Todos son de contacto Tenemos paseos hacia la montaña La cascada de la mariposa azul Tenemos el pozo de los niños Nuestra piscina es totalmente de agua natural Así que no es tratada con ningún tipo de químico Ni nada de eso El agua viene directamente de la cabecera de la montaña Tenemos rutas 4x4 Son rutas extremas totalmente La comida es súper recomendada Espero que nos puedan volver a visitar Y sigan disfrutando de la hacienda La Calceta Aquí en Bajuma Después de ese momento tan hermoso Creo que ahora sí Momento de comer Para irnos a una de las excursiones Más importantes de la hacienda Pero qué belleza Dios Preciosura Cereal de abel Miel de maple Miel de fresa Esta es como una entrada de desayuno Ensaladita de fruta Piña, melón Y piña, melón y fresa Aquí está Gracias Me hiciste la mañana entera Y eso que todavía falta el desayuno De verdad que ayer que llegamos en la nochecita Y tuvimos la oportunidad de cenar acá Fue absurdamente increíble ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no, Christopher? Claro que sí Ahorita en la siguiente excursión Vamos a tener que caminar durante hora y media Y de ahí vuelta Vamos a ir rumbo a la cascada mariposa azul Uno de los principales atractivos de acá de la hacienda Es una caminata que vamos a hacer solo Aquí no hay nada Simplemente es la señalización del camino Y lanzarnos a la aventura Así que va a estar interesante Luego de eso regresamos para el almuerzo Y vamos a probar algo bien peculiar Porque extrañamente acá en Bejuma Estado carabobo En la hacienda La Calceta O sea, más aislado de la cultura asiática imposible Se rumora que el restaurante de esta hacienda Tiene el mejor sushi de toda Venezuela Raro, pero impresionante Yo soy fanático del sushi Poder probar el que se dice Se rumora Se supone que es el mejor del país Yo feliz Seguro que tienen un japonés secuestrado en la cocina Y no lo dejan salir del monte Un americano por acá Muchachos, están viendo el calibre de este plato Dios, que belleza, miren Mantequilla de maní Mermelada Tocineta Huevito revuelto Panqueca, panqueca Pan tostado Queso amarillo Oh por Dios Después de este magnífico desayuno Llegó el momento de ponernos rumbo A la cascada La Mariposa Azul Queda a un kilómetro y medio Los últimos 400 metros Son una subida súper súper empinada Todo va a ser una experiencia Todo va a ser un recorrido Y va a estar bien interesante Llego el momento de hacer ejercicio en la montaña Listo Ya no tengo el suéter Ya empieza a ser un poquito más de calor Muy bien, muy bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios Cuéntame más o menos cuál es el recorrido para llegar hasta la cascada Mira, es un recorrido aproximadamente de 35 minutos De aquí al Pozo de los Niños son 15 minutos Y del Pozo de los Niños más arriba son 20 minutos Del Pozo de los Niños es ya subida empinada Subida empinada Pero vale la pena ir Venir a la silla y no ir a la cascada es como no haber venido Oye, para allá vamos Así que disfruten ese recorrido extremo Vámonos Muchísimas gracias Excelente Ok Empezó ahora sí una de las actividades extremas de la hacienda Vamos a bajar estas escaleras Y luego de acá vamos a ir al Pozo de los Niños Y del Pozo de los Niños tenemos una subida hasta la cascada La Mariposa Azul Que supongo yo es esta Me encanta que está demasiado bien señalizado Miren acá dice ruta a la cascada toma el paso del río Y aquí está el paso del río Lo que sí estoy viendo es que para tomar el paso del río Tienes que pisar varias piedras Como por ejemplo aquí y después nos venimos para acá Y después para acá y después para acá Y después venimos para esta bolsa Bien cool, bien bonito Es un camino bastante verde, bastante enriquecedor Puedes oír infinidad de animales Todo, todo este sonido de la naturaleza Súper poderoso Miren a Azmi cargando La caja del dron Aquí estamos cargando peso Estamos haciendo ejercicio Porque ya estamos llegando al Pozo de los Niños Es que miren que bonito este paisaje Estando aquí ya te sientes en el mero medio de una selva tropical Sigue siendo una subida bastante tranquila Ya ahorita estamos bajando un poco más Pero vamos a tener que comprobar si realmente la otra es tan ruda Como todo el mundo dice Acabamos de llegar al Pozo de los Niños Queda hacia allá Ahí están los muchachos, saluden Vamos entonces a bajar al Pozo de los Niños Se llama así porque evidentemente es el paseo más suave Que tenga que ver un poco con aventura dentro de la montaña Al que se pueden venir todos los niños ¿Qué tal el pozo? Chiquito como un niño Vamos bajando Bienvenidos ahora sí al Pozo de los Niños Miren y hay dos niños pequeños allá Ah mira sí, hay un montón de pececitos Mira eso, mira como pasan todos por la corriente Qué locura Miren qué belleza este montón de pececitos No sé si los logran apreciar allí Está repleto, repleto de pececitos de río Todo, todo esto sigue Y cae acá en otro pocito un poco más profundo Pero también bastante chiquito, adorable y apto para toda la familia Que creo que es de las cosas más importantes Y ahora sí salimos del Pozo de los Niños Y nos ponemos rumbo a la cascada Empezó la parte más ruda de esta aventura Está a mitad de camino Apenas a mitad de camino Oh no, esto es todo una tragedia Nuestro camino se acaba de dividir en Y ¿Será que vamos por la izquierda? ¿Será que vamos por la derecha? ¿Qué haremos en realidad? No importa porque solo es una piedra que divide el camino Y terminamos en el mismo lugar Así que Me da mucha risa que por toda la hacienda Tienen como mensajes motivacionales Para incentivarte a que logres llegar a la meta Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos Efectivamente nuestro destino es hermoso Pero estás insinuando que es un camino tan difícil así Vamos El deporte es vida muchachos Uno, dos, uno Dos, tres Mira Daniel aquí tenemos un hongo Vamos a alucinar Vamos a alucinar Cuidado te comes eso, oíste Esta subida está definitivamente más fuerte que la anterior Ya pueden ver que estoy como todo sudado Pero sí se puede Por cierto, vieron mi pulserita de la hacienda Se la ponen al entrar Bienvenidos muchachos A la cascada mariposa azul Miren por favor esta belleza ¿Por qué la hacienda La Calceta se centra en el turismo con propósito? Pero lo que pasa es que nuestro proyecto social está basado en el hogar de muchas manos Que es una casa hogar que está ubicada acá en Bejuma Todas las personas que nos visitan colaboran con esa causa Allí viven alrededor de 60 chicas Y se les brinda educación, salud, alimentación Todo lo que ellas necesitan porque viven ahí los 365 días del año Cada vez que alguien viene a la hacienda La Calceta Paga su estadía, paga su full day Paga algo acá Un porcentaje de ese dinero va dirigido a esa casa hogar Va dirigido para la casa hogar Y por eso es turismo con propósito Incentivar al turismo para la recaudación de fondos Para personas que lo necesitan ¿Correcto? Así mismo es Bueno, ya llegamos de nuestro paseo Ya estamos de vuelta acá en la hacienda La Calceta Y esta vez vamos a hacer lo que no hicimos esta mañana Y es recorrer este camino hasta el final ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el zoológico de contacto? ¿Dónde hay un par de animales bien interesantes? ¿Y de dónde va a partir nuestra próxima ruta? Se están riendo Se están burlando de mí Cumpleaños Feliz Cumpleaños Te deseamos Cumpleaños Cumpleaños Miren qué risa Estamos rodeados de gansos ¿Qué pasó, gansón? ¿Qué pasó, gansón? Miren, este es bellísimo Tiene los ojos súper azules Y caminando hacia la piscina Nos encontramos con un par de amiguitas ¡Qué gracioso! ¡Hola! Dos guapuritas de avestruces ¿Cómo estás, amiguita? ¿Cómo fino? ¿Y tú, todo bien? Mira, ¿quieres comer? Come esta hojita, pues Ahí tienes Ahí está Este es el macho de la familia Y esta es la mujer No te la intentes comer No lo vas a lograr Bueno, muchachos Hoy es Miren esto Ya estamos acá en la piscina Hay unas tablas de pádel Que las están usando los niños ahorita Como para hacer surf dentro de la piscina Si ven que el color es medio verdoso Es precisamente porque es agua completamente natural Sin ningún tipo de químicos ni procesamientos Cae desde la montaña por este bambú Y bueno, es precioso Está súper cool Además, tiene un puentecito acá arriba El que te puedes lanzar Que creo que es la manera más óptima De entrar en la piscina Nos reciben aquí en la piscina Con una cervecita, hermano Eres un sol de mediodía Salud por ustedes Salud por la sierra de la calceta Y salud por seguir haciendo aventuras Tan cool como esta Bueno, con esta buena ambientación musical Vamos a subir Para lanzarnos a la piscina natural Ay, Dios Esto es como más alto de lo que se ve, ¿no? Pero debo admitir que el de Bahía de Varadero Sí es mucho más alto Y las caídas de ahí han sido asombrosas Así que esto no me va a decepcionar Ok Nos desnudamos Pero con unos buenos chorcitos de aguacate Y nada Listo Piscina sabrosa Un poquito más caliente Quizás que la río arriba Ahorita vamos a ir a almorzar Para luego pasar a otra de las actividades extremas De la tarde de hoy Acaba de llegar un combito de entrada Vieron donde puse el micrófono En el pitillo Para que lo oigan Buenísimo Y nos acaba de llegar un combito de entrada Que está subliminal Yo siento que de verdad Es un punto súper fuerte La comida de acá Esto me tiene demasiado impresionado Todos los platos tienen una presentación impecable Un sabor Una sazón Hermano Increíble Y entrompémosle para luego ir al plato principal Y por fin probar El legendario sushi de la hacienda La Calceta El que se rumora Es el mejor de Venezuela Así que vamos a darle Ok Aquí vinieron como 50 personas Bueno, no Pero vinieron estas tres muchachas A traernos a como una ultra mega sádica degustación de comida Por favor Esto está impresionante Cuéntame, ¿qué es esto? Esto es sushi Un rico tríos de hamburguesitas De lomita y de pollo Me va a dar algo Me va a dar algo Gracias De verdad Son lo mejor del mundo Tengan buen provecho Gracias Hermano ¿Qué es esto? ¿Vamos a poder con toda esa comida? Espero ¿Vamos a poder con toda esa comida? Espero que podamos Lo que yo deje Se lo voy a comer a mí ¿Listo? Excelente almuercito ¿Sí o no, brother? 100% Un buen almuerzo Esta es la mejor comida que he probado en algún viaje que haya hecho dentro de Venezuela Siguiente actividad Estamos aquí con Rafa ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno Aquí vamos a platicar un poco la puntería Nos vamos a caer a tiros aquí Vamos a apuntarle a estos blancos que tenemos A las botellas Le vamos a caer a tiros a las botellas Ok, bien Ok, voy Vamos a intentarlo esta vez con la otra mano Bueno, una sesión rápida de tiro para bajar la comida Y ahora sí Vamos a las cuatrimotos A las motos de cuatro ruedas A hacer un recorrido por la hacienda En estas bellas máquinas automotoras Vamos a intentar ser así A ver si se puede hacer que tenga una hormona Ok, ya estamos listos Ya salimos de las cuatrimotos No sé cómo no me caí, pero me encantó la experiencia Vamos a la habitación para ir terminando esta aventura Y después de esta loca aventura Nos toca agarrar carretera de nuevo Así que vamos a recoger las cosas en la habitación Y luego luego agarramos carretera No les había mostrado, pero esta es la habitación donde dormimos dos de nosotros Azmi y Gustavo durmieron en otra habitación Por ahí se quedó Christopher y obviamente yo me quedé acá Tenemos este closet maravilloso Ya todo está medio recogido Vinieron a hacer las habitaciones Pero ya nos estamos despidiendo en la hacienda, la calceta De verdad, súper, súper increíble la experiencia ¡Vámonos! Hasta luego, hermoso cuarto llamado Mango Y ya, después de otra hora de carretera desde Bejuma Hemos regresado a la ciudad de Valencia Lo logramos, le dimos una bonita vuelta al estado Carabobo Estoy orgulloso Muchos pensaron que no lo lograríamos y aquí estamos Aunque sí fueron súper cansados estos seis días, se logró Qué impresionante, de verdad Estos días, museo del béisbol Dunas, morrocoy, canoao Y ahora la calceta ¡Wow! Me encanta de verdad cuando surge la oportunidad de hacer este tipo de viajes Por carretera, conociendo Venezuela Porque terminas visitando lugares que nunca en tu vida pensaste que ibas a visitar Y de verdad, vale 100% la pena, muchachos Gracias por acompañarme Creo que ya la experiencia habla por sí solo Y concluirla sería solo redundar más en lo maravilloso que fue Así que me queda solo despedirme Muchísimas gracias Una vez más, como siempre Como en el 99% de mis videos A la gente del Lido Hotel por recibirnos acá Y por ayudarnos a planificar este maravilloso viaje Porque ellos fueron quienes planificaron el 99% de esta experiencia Por aquí les dejo un botoncito para que se suscriban Y aquí un videíto recomendado especialmente para ustedes Para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal Nos vemos en una próxima aventura Caminando por las calles de alguna ciudad venezolana Los quiero, los amo, los adoro Ya en serio, debo dejar de besarme los dedos ¿Qué hago? ¡Chao! Los tapo por acá